Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo en tal y tal lugar estará mi campamento Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo no me declararéis vosotros quien de los nuestros es del rey de Israel Entonces uno de los siervos dijo no rey Señor mío sino que el profeta Eliseo está en Israel El cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta Y él dijo id y mirad donde está para que yo envíe a prenderlo y le fue dicho he aquí que él está en Dotán Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad Con gente de caballo y carros entonces su criado le dijo ay Señor mío que haremos Y él le dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos Yo creo que estudiar el Antiguo Testamento Ignorando que el Espíritu Santo estuvo presente en toda su historia, en todas sus páginas Es hacer un estudio incompleto Él está allí no solamente presente en los hombres de Dios Sino que estaba presente en la comunidad Entre ellos Isaías 63 Está hablando Del Espíritu Santo Diciendo en la antigüedad La gente pregunta dónde está el que hizo subir del mar Con el pastor de su rebaño Donde el que puso en medio su Santo Espíritu El que los guiaba por su diestra Por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria El que dividió las aguas en medio del mar El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezara El Espíritu de Jehová los pastoreó Ellos caminaron una vez fuera de Egipto Con el Espíritu Santo en medio de ellos Viviendo una realidad Y otra realidad No había pan Pero Dios enviaba el pan No había agua Pero brotaba el agua No había carne Dios lo enviaba Era como Viviendo en dos mundos Yo quiero que sepa esta iglesia Que vivimos en dos mundos Uno está allí puertas afuera Pero hay un mundo espiritual real Hay un mundo que es invisible a nuestros ojos naturales Pero que es una realidad espiritual Que tú no puedes negar El apóstol El apóstol Pablo escribiendo a los colosenses Y presentando su evangelio A un pueblo al que no lo había él mismo predicado Dijo de Jesús Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda la creación Porque en Él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos y en la tierra Visibles e invisibles Hay cosas que Dios creó Que son invisibles a nuestros ojos Que no las vemos Pero están ahí En ese mundo espiritual Hay ángeles El lugar está lleno de ángeles Y no los vemos Jacob regresando De la tierra de Labán Dice que él iba caminando Y vio los ángeles Que iban con él Y dijo esto es campamento de Dios Cuando te mueves en su dirección Ese ejército de ángeles van contigo Tú no tienes que hablarles Tú no puedes ordenarles Tú no puedes decirles Pero están ahí Porque Dios los envió Para que estén contigo Para cuidarte Para protegerte En ese mundo espiritual También hay demonios La carta a los Efesios dice Porque no tenemos lucha Con carne ni con sangre Sino con principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales De maldad en las regiones celestes Nuestra lucha no es con el vecino Nuestra lucha no es con el gobierno Nuestra lucha no es contra las autoridades Ni contra los perversos Nuestra lucha es espiritual Hay una guerra espiritual Hay un mundo espiritual Y hay un mundo natural Y hay un mundo natural Carnal Lo hay y está aquí Presente entre nosotros Está entre nosotros En ese mundo espiritual Que es el que realmente gobierna Sobre el mundo natural El mundo espiritual A ese mundo pertenece La profecía En Ezequiel 37 El Señor le muestra Al profeta un valle De huesos secos Y le pregunta Si esos huesos van a vivir Y el dijo yo no lo sé Y el Señor le dijo Profetiza Profetiza hijo de hombre Que esos huesos van a vivir Cuando comenzó a profetizar Los huesos se juntaron La carne y los tendones Y la piel subió Pero no tenía vida Y el Señor dijo Profetiza al Espíritu Que sople Sobre esos huesos Y cuando profetizó Fue un gran ejército Y el Señor dijo Así voy a hacer con este pueblo Cuando ellos creen Que están yendo a su sepultura Yo voy a soplar de mi Espíritu Y los voy a sacar de ese lugar El mensaje es tremendo Porque la profecía Pertenece al mundo espiritual Y activa el mundo natural En Isaías cuando Dios dice Así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que haré aquello Para lo que la envié Será prosperada O sea del mundo espiritual Sale la palabra De la boca de Dios El mundo espiritual Gobierna sobre el mundo natural Cuando Él dice algo Ya está hecho Aleluya La adoración Pertenece a ese mundo Porque nosotros adoramos En espíritu Adoradores Adoramos en espíritu El borracho Hoy en una cantina Está cantando Canciones románticas De despecho Y canta con el alma Pero tú y yo Cantamos con el alma Y cantamos con el espíritu Adoramos con el alma Adoramos con el espíritu Es del mundo espiritual Dios es espíritu Y Él busca Estos adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad La fe Es del mundo espiritual No es de este mundo natural Porque son cosas Que no vemos Pero que las creemos Que las esperamos Es del mundo espiritual Y de tiempo en tiempo Dios abre nuestros ojos Por su misericordia Y nos deja ver En ese mundo Del espíritu Es lo que llamamos Visiones Sueños Éxtasis Palabras Palabras que el espíritu Santo nos da Es entrando en el mundo Del espíritu Dejamos que gobierne El mundo natural Y estoy seguro Que muchos de ustedes Están en depresión En angustia Preocupados Que va a pasar Con las elecciones Quien va a gobernar Cuál será nuestro futuro Nuestra economía Yo no sé cuáles son Las grandes preocupaciones Que tenga cada uno Cuando entendí Que Él era el paracleto El consolador El consejero El abogado El amigo El que me ayuda Cuando lo entendí Estaba ahí Caminaba conmigo Como camina contigo Caminaba junto a mí Camina junto a ti Y no lo sabía Caminar Juntos Es uno Llamado A estar a tu lado Está ahí Y no te va a dejar Huérfano El Señor Está ahí Está ahí Él está ahí Cuando lo entendí Me volví Es como que el mundo Espiritual Se abriera Y empezar a entender Cosas que antes No entendía Entrar en una realidad Que antes No conocía Catherine Kulman Creía en milagros Pero no veía milagros Pero creía Y un día Dio una conferencia Sobre el Espíritu Santo Y al siguiente día Empezaron los testimonios De milagros Ese día Ella entendió La llave De la sanidad Es el Espíritu Santo Ahí entró En ese mundo espiritual Hasta que terminó Su carrera En esta tierra Charles Finney Dice Me volví Y recibí Un bautismo Del Espíritu Santo Sin saber Que había bautismo Del Espíritu Santo Era amor líquido Lloré Reí Toda la noche A la mañana siguiente Cuando abrí los ojos Volvió el Espíritu Sobre mí Esa noche Testificó en la iglesia Y se soltó Un avivamiento Y donde iba Habían avivamientos Caminaba En el mundo Del Espíritu Pero si tú lo ignoras Te vas a perder Tantas bendiciones La unción Es del mundo Del Espíritu Jane Buckingham Decía Escribiendo De Catherine Cullman Dios no unge Ministros Él unge Ministerios Todo lo que se hace Aquí Tiene la unción Todo Es como Dios Es como Dios Es como Dios Llevando este Ministerio Al mundo Del Espíritu Yo quiero llamar Hoy la iglesia A que dejen De creer Tanto Lo que dicen Las redes Lo que dicen Las noticias Para que comiencen a creer Lo que dice Dios Porque no recibiste El Espíritu Del mundo Sino el Espíritu Que proviene De Dios Para que sepas Lo que Dios Te ha concedido Eso es lo que Tienes que creer Eso es lo que Tienes que saber Eso es lo que Tienes que declarar Lo que Dios Nos ha concebido Quiero invitarte A que te suscribas A nuestro canal De YouTube Y no te pierdas Mensajes Como este Que estás viendo No dejes pasar La oportunidad De estar conectado Con nosotros Y de recibir Palabra de Dios Acá En el canal De YouTube Amén